Podemos mezclar palabras de lo que está sucediendo en Venezuela. El gobierno está desplegando las mismas tácticas represivas de anteriores dictadores, violando derechos humanos. Sí, mis amigos, aumenta la crisis en el país de Venezuela. Nicolás Maduro ahora ha dado la orden de militarizar totalmente. Señores, así se encuentra el Palacio de Miraflores en estos momentos, porque Maduro estaría desplegando todas sus tropas en Caracas. Ya completaron estos, señores, tres semanas desde que el pueblo se ha levantado en su contra y hay algunos militares en toda Venezuela, señores, que se han unido. Sorprendentemente, señores, todas estas fuerzas se han unido para acabar, para apoyar, señores, a profesionales y han exigido la renuncia inmediata de Nicolás Maduro del poder en Venezuela. Se ha recibido información importante también de militares desertores que han hecho un llamado a utilizar la fuerza definitiva, señores, porque es la única manera de poder acabar, de sacar a toda esta dictadura en el país de Venezuela. Este año se unieron algunos militares activos y desertores. Todo el pueblo ahora va en contra del señor Nicolás Maduro, mis amigos. Así como lo están escuchando, vamos con más de esa información. Siguen las conspiraciones para derrocar a Maduro y había desatado, señores, una persecución internacional. Así lo habría contado un medio de comunicación que ha revelado operaciones ilegales por parte de inteligencia venezolana en Colombia y Chile, acudiendo así a grupos ilegales como el ELN y el Trientagua. Dos exmilitares y un opositor señalados de ser miembros de la conspiración han sido los objetivos de esa persecución. Sí, mis amigos, vamos con más información del momento, porque Nicolás Maduro consolida la dictadura y Venezuela va camino a la soledad. Así como lo están escuchando, se le está acabando el tiempo al régimen en el país caribeño, mientras que Pepe Mujica y Luis Ignacio Lula da Silva se sumaron a este rechazo. A la dictadura en Venezuela se le están viendo claramente las costuras. Esa es la manera como los analistas describen otra realidad, cada vez más indigable, el nepotismo y la tiranía de Nicolás Maduro para aferrarse al poder tal y como lo hizo Hugo Chávez. Jugarse la presidencia en unas elecciones en las que se respeten los derechos políticos y las garantías electorales no es una opción que contemple el régimen de Nicolás Maduro, mucho menos ante la presunta derrota que anunciaron los resultados de las primarias opositoras en el mes de octubre pasado, en las que María Corina Machado tuvo una importante votación, mis amigos. Así como lo están escuchando, continuamos con más noticias. Y continuando con más información de Venezuela, el régimen de Irán respaldó el cuestionado proceso electoral en Venezuela marcado por la persecución e inhabilitación de opositores. La República Islámica volvió a mostrar su estrecho vínculo con la dictadura de Maduro en medio de una ola de repudio de diversos actores internacionales por la falta de garantías democráticas. Las constantes irregularidades en el proceso electoral venezolano provocaron una fuerte condena por parte de la comunidad internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro. Incluso países que en los últimos tiempos mantenían estrechos vínculos con el régimen chavista como Brasil y Colombia, también alzaron su voz y expresaron su preocupación por falta de garantías democráticas. Sin embargo, Maduro todavía cuenta con un puñado de aliados incondicionales como Irán, Rusia, China, Cuba y Nicaragua. Señores, nada más y nada menos. Este domingo fue el régimen iraní en el que reiteró su respaldo a la dictadura venezolana. La República Islámica de Irán ha expresado su firme apoyo al proceso democrático de elecciones y a las instituciones constitucionales de Venezuela y rechaza injerencia estadounidense en los asuntos internos de este país. Expresó en sus redes sociales Nasser Khanani, portavoz de la Cancillería Persa, en sus redes sociales. Agregó además que la República Islámica de Irán considera que para respetar el derecho de la soberanía nacional y el derecho de las naciones a participar en el proceso político, todos los países deben brindar el acompañamiento y el apoyo necesario al proceso legítimo y legal de elecciones en Venezuela. Este mensaje se da dos días. Del apoyo al proceso electoral venezolano expresado por el régimen de China, respetamos la independencia nacional y la soberanía de Venezuela. Apoyamos a Venezuela en el avance de las elecciones del acuerdo con su constitución y leyes, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Yang, a la prensa. En línea con lo expuesto por Irán, el gigante asiático señaló que el problema del país caribeño recae en la interferencia externa de Estados Unidos y la comunidad internacional. Los regímenes de Irán y China aplican métodos similares al chavismo para mantenerse en el poder, censura, persecución e innumerables violaciones a los derechos humanos desde que comenzaron los preparativos para los comicios de este año. El régimen venezolano solo ha violado e incumplido sus obligaciones. Así es, en su primer momento se negó a levantar la inhabilitación para ejercer cargos públicos sobre María Corina Machado, la líder de la oposición, y por el contrario ratificó su decisión. Washington criticó este impedimento y apuntó que va en contra de unas elecciones competitivas e inclusivas que el pueblo venezolano y la comunidad internacional consideren legítimas. De la misma forma se expresaron otros actores como la Unión Europea y varios países de la comunidad internacional, hasta Colombia y Brasil, cuyos presidentes Gustavo Petro y Lula siempre han mantenido una estrecha relación con Maduro, expresaron su preocupación por las irregularidades que se están respirando en Venezuela, mis amigos. En la orgullecía poder instar a todas las misiones a unirnos en eso. Durante este último año, la OEA ha estado a la vanguardia, ayudando al pueblo venezolano, ellos que están tan oprimidos y hambrientos por la crueldad de Maduro. Alerta, oído, máxima alerta frente a las conspiraciones de la traición que viene de Bogotá. Así como lo acaban de escuchar, mis amigos, esa es una información importante y vamos a estar desespando todo esto porque mientras Maduro se convierte ahora en uno de los presidentes más vigilados y custodiados por sus escoltas, crece la tensión en Venezuela. Acá declaran la responsabilidad penal internacional de excepcionales públicos responsables de cometer delitos de lesa humanidad. Esta es una larga lista, señores, y en la primera de ellas encontramos nada más y nada menos que al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que la solución a todos estos problemas del país es iniciando con una renuncia inmediata a este señor Nicolás Maduro en el país de Venezuela. Así como lo están escuchando, Maduro ahora entra en pánico en el Palacio de Miraflores porque en estos momentos se estará convirtiendo en el presidente más vigilado, con más escoltas y guardaespaldas y en estos precisos momentos, señores, se sabe de que se está requiriendo a juicio un exfiscal, señores, lo está requiriendo a nivel internacional. Habría denunciado y aseguró que Nicolás Maduro es el principal cafecilla y el cual ha dado las órdenes para eliminar a personas en este país y por eso ahora Nicolás Maduro debe ser llamado a juicio. Enjuiciado, señores, ha respondido hace pocas horas el fiscal en donde han confirmado esta noticia, señores, y le han pedido a la Corte Penal Internacional también, a Karin Khan, que orden de restos sin estar ya perdiendo más el tiempo. Así lo han confirmado, así lo han dejado claro. Este es el pedido que se hizo hace pocas horas, mientras que las evidencias son totales, señores, son contundentes. Lo que vamos a estar viendo, señores, en todo esto es que se va a estar presentando lo que han tratado de ocultar por mucho tiempo en este país todo este régimen, con algunas marchas y protestas en donde las personas exigen sus derechos y han sido puestos, pues, dados de baja por parte de este régimen y les han disparado, señores, les han disparado, ya que tenemos claro que han capturado a personas simplemente por pensar diferente a todo este régimen en este país por no estar de acuerdo con este gobierno dictador en el país caribeño y por ese motivo ahora este exfiscal solicita enjuiciamiento total contra Nicolás Maduro y contra todos sus aliados, señores, de este régimen dictador en este país con nombres propios, señores, como lo acaban de escuchar, hace algún momento han solicitado que a Maduro debe ser enjuiciado lo más rápido posible. Ahora empieza, señores, como lo escuchan, crece la tensión, aumenta la tensión en el país de Venezuela a nivel internacional porque empieza la cuenta regresiva, empieza la cuenta regresiva, señores, Nicolás Maduro se encuentra preocupado por todas estas investigaciones por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karinka, porque ya le advirtieron al fiscal que no pierda más su tiempo y que ya empieza a dar opciones de captura, eso lo han dejado claro. Sabemos en esos momentos que Maduro estaría dispuesto a entregar a cualquiera de estos y a cualquiera de sus aliados, señores, para tratar así de ganar como más tiempo mientras ya en esos momentos lo persiguen a nivel internacional, directamente la Corte Penal Internacional. Como lo dijo el fiscal, la OEA debe intervenir y debe hacerlo militarmente si es necesario, si Maduro no acepta una transición en paz. En estos momentos, señores, están exigiendo que una transición libre y en paz para que también puedan realizarse unas elecciones libres en el país de Venezuela y den el paso a todas estas personas de la oposición, el cual sabemos que el pueblo está apoyando inminentemente, que en cualquier momento... Bueno, bueno, mis amigos, esta es la información de Última Hora sobre lo que está pasando en Venezuela. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le den like, gracias a todos por su gran sintonía y chao, chao. ¡Gracias por ver el video!